Buenos días chicas, bienvenidas, hoy les traigo una rutina de abdomen súper súper intensa vamos a utilizar una pesa, recordad mantener en todo momento el abdomen succionado apretándolo hacia adentro, intentamos pegar la espalda al suelo, no arquear la espalda y hacer el esfuerzo con los músculos abdominales, esta conexión mente-músculo en todo momento vamos con ello, nos concentramos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Espalda pegada al suelo. ¡Venga! Subcionamos el abdomen hacia adentro ¡Suscríbete! 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 ¡Venga! ¡Alcanza ya arriba! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Muy bien, y ahora vamos a sujetar una plancha, dos minutos. Podéis sujetarla sin mancuernas si os resulta demasiado difícil. ¡Gracias! 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 ¡Venga aguanto ahí! ¡Gracias! Gracias por ver el video. ¡Muy bien! ¡Enhorabuena! Tienes que estar súper, súper contenta y satisfecha contigo misma. Espero que te haya gustado mucho esta rutina y te animo a que la repitas si quieres tener una sesión más larga. Si quieres entrenar conmigo y conseguir los mejores resultados entrenando 100% desde casa, te animo a que sigas mis calendarios semanales. Subo un nuevo calendario todos los domingos organizados por grupos musculares. Si te interesa te dejo el link en la cajita de descripción. Sígueme en mis redes sociales, en TikTok y en Instagram donde subo contenido. Muchísimos consejos, motivación, inspiración, que como en un día, hábitos saludables y vlogs. Comparte esta rutina si te ha gustado, compártela con una amiga a la que le puedas servir. O en tus historias de Instagram me puedes mencionar. Para mí es un grandísimo apoyo. Muchísimas gracias por estar ahí. Nos vemos muy, muy, muy pronto. ¡Chao!